Márchate a mi lado, porque no te querés, sin querer, como se has tan cruel. Que no me esqueci y te marches, conmigo se va mi vida, y te llevas mi feliz vida. Te pido perdón, totalmente sin los ciegos, no he sabido lo que tengo, hasta ahora hiciste ver. Que tú eres mi todo, que te quiero tanto, que deberás te amo. Si te quedas, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Si te quedas, bebería mil besos, te daría la gracia, te daría la gracia, te daría la gracia. Si te quedas, si te quedas, ya no habrá más noches, hasta ahora creieras otra vez. Si, por Dios todos te vayas, así te juro, si tú te quedas, eres feliz. Si, por Dios todos te vayas, te daría la gracia, te daría la gracia, te daría la gracia. Si, por Dios todos te vayas, te daría la gracia, te daría la gracia, te daría la gracia. Si, por Dios todos te vayas, te daría la gracia, te daría la gracia, te daría la gracia, te daría la gracia. Si, por Dios todos te vayas, te daría la gracia, te daría la gracia. Si, por Dios todos te vayas, te daría la gracia, te daría la gracia, te daría la gracia, te daría la gracia. ¿Cómo crees tú? Si, por Dios todos te vayas, te daría la gracia, te daría la gracia. ¿Cómo crees tú? Si, por Dios todos te vayas, te daría la gracia. Gracias.